Conversamos y en un momento me dijo, Paulina, me tengo que salir del directorio. Entonces yo le digo, yo así por dentro, así como, gracias a Dios, por fin, así. ¿Y por qué le digo? Porque no estoy al 100%. ¿Caché la conciencia que tenía? Entonces tú lo que tienes que lograr con esa persona es generar tranquilidad, confianza, seguridad. Entonces si en algún momento es, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Caché? Es decirle, no te preocupes, si tú no entiendes, aquí estoy yo. Yo te voy a ayudar. Eso se llama yo auxiliar, que le llaman. Yo no sé. Eso es un yo auxiliar, que en el fondo hay un segundo yo que está ahí atento. Bueno, yo eso lo aprendí con el psiquiatra. O sea, la primera vez que fui era como, oye, llegó el Augusto así como, Jebi, ¿qué es esta weá? Y enrabiado y con pena y terrible. Y entonces lo escuchó y en un momento le dijo, gracias Augusto. Ya, Paulina, ¿y tú qué piensas? Y yo, entonces él dijo, y el Augusto dijo, ¿por qué? ¿Y por qué va a hablar ella si es algo que me pasa a mí? Así el Augusto. Entonces el psiquiatra le dijo, porque ahora la realidad va a ser compartida. Es lo que tú piensas, lo que tú crees de lo que estás viviendo y también quién está a tu lado. Y a mí esa cuestión como que me abrió el mundo. La mayoría de las funciones que hace cualquier persona, hoy día él las hace acompañada. Es decir, requiere de apoyo, de asistencia, de ayuda en el 80% de la funcionalidad de un ser humano. Pero, ¿cuál ha sido la gracia de eso? Que nos hemos ido poco a poco convirtiendo casi en una sola persona. Y ese es el sueño de toda pareja que se ama. Convertirse casi en uno. Eso me permitió generar un código con el Augusto que siempre fue... Bueno, convertirnos en una persona entre los dos. La misma mirada, pero de los dos. Entonces eso fue muy bello porque yo siempre digo, yo viví los momentos de conciencia, los últimos momentos de conciencia con Augusto. Siempre cuando yo le decía, Augusto, estás en tu casa, estás en tu pieza, estás con la Pauli. Y yo decía, qué buena. Y ahora que ni siquiera tengo eso, es solamente tranquilo, tomarle la mano. Aquí estoy. Y yo digo, estamos tan solos en la vida, pero yo creo que el ejercicio de la vida y la vida es que venimos a vivir con otros. Para mí, el Augusto ha sido... Está hasta el día de hoy lo que me regala, lo que hace conmigo. Y yo por eso entiendo. Yo entiendo, por ejemplo, la angustia o la preocupación de mi hermana, porque sé que me quiere y de muchos otros. Y de muchas personas que están viviendo lo mismo y que saben que uno verdaderamente te empieza a volver loca. El nivel de exigencia, de dolor, el duelo permanente, larguísimo, en una muerte en cámara lenta, donde tú día a día, hora a hora, minuto a minuto vas perdiendo algo de esa persona, es abrumador. Pero al mismo tiempo es lo más bello.